58 animales entre tortugas, babillas, boas y cangrejos fueron liberados en el Pacífico Vallecaucano. Esta celebración a la vida fue también la despedida de una bióloga que se retira tras una vida de trabajo por la biodiversidad. Que los animales de la fauna silvestre retornen a sus hábitats es una prioridad para la corporación y por supuesto, este trabajo es uno de los más satisfactorios de vivir para aquellos que se encargan de rehabilitar, cuidar y curar a estos animales. Por ello, en el Pacífico Vallecaucano se liberaron esta vez más de 58 especímenes, entre ellos tortugas, babillas, boas y cangrejos. Hoy nos encontramos liberando diferentes especies acá en el Pacífico, especies que ingresaron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, Capsanemigdio y Aldagma al Hogar de Paso. Estos animales ingresaron de diferentes formas, entregas voluntarias, rescates, decomisos y surtieron todo su trabajo dentro del centro, es decir, surtieron la valoración, la atención, estuvieron en cuarentena y ya una vez que estuvieron listos entonces los trajimos a liberar. Durante esta jornada nos acompañó por última vez como funcionaria se vecina Alexandra Duque, quien durante su recorrido por la CBC tuvo la oportunidad de liberar fauna silvestre en muchas ocasiones. Y nos deja algunas palabras sobre lo que siente como profesional en el tema. Una alegría inmensa con esta despedida maravillosa que tengo el día de hoy de poder traer estos animalitos nuevamente a su hábitat natural. Es el trabajo más maravilloso que una bióloga puede tener, así que estoy muy agradecida con Dios, con la CBC y con todos ustedes por apoyarnos en este trabajo tan bonito. En esta conmovedora jornada se liberaron 18 boas, 5 babillas, 29 tortugas y 7 cangrejos para un total de 58 animales que deben permanecer en sus lugares de origen. Y recordar que la fauna silvestre no son mascotas. La fauna hay que trabajarla con amor, con pasión y así vamos a lograr que la gente entienda que los animales de la fauna silvestre no son mascota y que deben de estar en su hábitat natural. Si todos trabajamos con esta misma pasión, haciendo que la gente entienda, te aseguro que en unos añitos ya no va a haber más tráfico ilegal.